Yo era el rey de la trase, ahora un tonto soy Yo era respetado, ahora soy el retrasado Eres jefe de la turba, ahora voy con la chusma Yo me andaba en el recreo, ahora pues no ya ni juego La vida no tiene oro, todo lo veo de bruno Siento que perdí a un hermano, y nadie quiere tenderme la mano Ahora todo parece malo Me siento sordo, extraño a mi abidico Si, dos, esas varas están pasando Me sigo, dos, esas varas están pasando A mi alrededor les digo, dos, esas varas están pasando Ya ni me reconozco